Buenos amigos, conversamos con doña Gloria Pérez, ella es la coordinadora del Comité de Defensa del Consumidor. El Congreso de la República, el gobierno, eliminó el impuesto del 15% sobre venta al servicio de energía. Doña Gloria, ¿cómo influye o en qué favorece? Bueno, no estamos en contra, sin embargo, es una insignificancia comparado con todos los aumentos que se nos han dado en la tarifa. Porque imagínese usted, por ejemplo, alguien que consume 500 lempiras, la rebaja del 15% va a ser 75 lempiras. Pero esta persona antes lo que pagaba era entre 100 a 200 lempiras y ahora es el incrementado a 500. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es una revisión del sistema que están empleando para poner estos aumentos a la tarifa tan exagerados. ¿Está diciendo que ha habido incrementos hasta el 400% en el servicio de energía? Por supuesto que sí, ¿verdad? Mire, hay personas que antes pagaban 600, ahora están pagando 1.500, 2.000 lempiras. Y hay al costra, que nosotros mismos la hemos acompañado, que de un mes a otro le salen de pagar 1.500, le han salido hasta 5.000 lempiras. Pero esto se lo dio con conocimiento de causa porque nosotros acompañamos, apoyamos a los consumidores cuando llegan de nosotros a poner estas denuncias. ¿Cuál sería, digamos, la propuesta más consecuente del gobierno para que los pobres tengan servicio de energía? Bueno, aquí lo más ideal sería que esto volviera a la ENE, ¿verdad? A la institución gubernamental y que hubiera una buena administración y una despolitización total. ¿Por qué están en quiebra nuestras empresas? Especialmente hablando de la ENE, ¿verdad? Por las malas decisiones que han tomado políticos que han llegado ahí para favorecer a otros, ¿verdad? Contratos leoninos y otras cosas. ¿Y quiénes pagan los patos, como se dice? Como nosotros, la población, el pueblo humilde que no tiene ni empleo, ¿verdad? Y que está en constante elección o paga energía o compra comida, ¿verdad? Entonces es una situación bastante difícil. La gente señala fuertemente a EH, pero el que establece el precio es el gobierno a través de la CRE. Así es, mire, los de la CRE, nosotros les pagamos porque están puestos ahí un costo en nuestra tarifa. Les pagamos para que estén ganando semejante sueldo, solo para que nos estén aumentando a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ellos son los principales culpables, más sin embargo, también el sistema que está empleando Energía Honduras, ¿verdad? Para hacer los cobros, ¿verdad? Porque cuando acordamos la tarifa, usted mira el recibo y ya le mira que le aumentó 500 de un solo. ¿Y de dónde es al esto? O 1.000 lempiras de un solo, o 1.500, ¿verdad? Porque esto es edad, ¿verdad? Entonces, realmente tiene que hacer una revisión, ¿verdad? De lo que está haciendo la CRE, pero también el sistema que está empleando Energía Honduras, porque son culpables también los mismos personeros de la ENE. ¿Se cumplió el decreto que se aprobó, doña Gloria, para devolver esos sobrecargos que había hecho Energía Honduras? Bueno, había una condonación total, ¿verdad? Y la mayoría de la gente fue beneficiada, alguna gente ha quedado con su problema por la situación económica, ¿verdad? Pero sí, realmente sí se logró, ¿verdad? Lo que queríamos, la lucha que hizo Codeco, ¿verdad? Permanentemente en ese congreso. Sin embargo, pues sí hace falta mucho, ¿verdad? Hace falta también, especialmente, que los señores que están en el poder atiendan a las organizaciones, porque nosotros somos los que hablamos con el pueblo y sabemos las necesidades que hay. Entonces, por eso hacemos estos planteamientos. Gloria Pérez. Gloria Pérez, en este momento estamos para JBN, hablando con... Gracias.